Bueno, yo quisiera agregar, sin ver el resto del video, algo que considero el principio de gobierno. Nicolás introduce la idea de gobierno empezando por lo que es la legislación. Y yo no sé, no lo puedo confirmar, pero me parece que salta directamente a lo que hablaría sobre por qué sus ideas anarquistas o liberales, etc. No estoy seguro, por ahí estoy pifeando, quizás tiene un concepto, tenés un concepto de gobierno en el censo puro, por qué surge el gobierno en la especie humana, en la civilización humana. Yo empiezo de ahí, porque considero que la legislación no necesariamente tiene que ser una imposición obligada a tener súbditos o a dominar gente. La legislación podría tratarse de guías, de indicaciones, de algo más educativo. ¿Y por qué digo esto? Porque para mí el principio de gobierno, la gobernación, otros dicen que tiene que ver con tener fuerza militar para defenderse de otras naciones. No, yo creo que los primeros gobiernos, cuando éramos todavía clanes y tribus desorganizados, hagamos de cuenta, en algún momento éramos sin orden, estábamos sin orden. Y en algún momento empezamos a decirnos, inclusive los animales hoy ya, vas a mirar los animales, se ordenan un poquito, hay jerarquía, están los lobos, vos ves cómo se organizan sus clanes. O sea que la chispa yo creo que viene ya con nuestro ser, con la parte primitiva que yo llamo. Pero si queremos analizarlo desde la perspectiva más avanzada, evolucionada del ser humano, creo que es cuando nos damos cuenta realmente que con nuestra lógica inteligente, aquella que nos daña nuestra lógica, nuestra inteligencia torpe, que no sabemos usar para el beneficio colectivo como intención primaria, sino que sucumbe a los deseos egoístas o de beneficio propio. Y de todas maneras, creo que surge porque nos damos cuenta que organizándonos podemos tener una sociedad mucho más fácil. O sea, en vez de que uno plante las papas por ahí en cierto lugar y otro lo haga en otra parte del valle, y quizás cuando llega el momento de compartir, unos se comieron todas las papas, no alcanzaron para distribuir a la familia. O sea, cuando el hombre se encuentra adelante del caos que provoca su propia prolífera inteligencia, inteligencia prolífera, se da cuenta que puede mejor, que puede hacer las cosas mejor y organizarse. Yo creo que esto es el principio del gobierno. El gobierno es donde nos damos cuenta que la sociedad de repente puede salir del caos que viene generado por una insistencia siempre colectiva. O sea, la primer fuerza es quedarnos juntos como colectividad y avanzar juntos hacia adelante con la fuerza evolutiva del dar y del radiar y del progresar hacia adelante en conjunto. Y como siempre esa fuerza es como un resorte que nos hace notar cuando los demás hacen las cosas de otra manera, es el lugar donde surge todos los sentimientos que restan a la unidad, o sea, los celos, la competencia, la generosidad, la propuesta de inclusión, la avaricia, porque tenés miedo, porque sabés que hay algo que te empuja primariamente a compartir con la colectividad. Tenés miedo por vos mismo porque esa es otra fuerza, la fuerza del individuo y la fuerza del impulso colectivo que es más fundamental y primario son como dos cosas que tienen una relación y hay motivos evolutivos por esto. Y a veces la fuerza de las dos cosas, el impulso individual y el impulso colectivo, a pesar de que el individuo viene después que la colectividad en el orden de la psique, el orden creado para la salud y el progreso evolutivo, es más fuerte el individuo, o sea, y eso tiene sentido porque cuando la gente queda abandonada, se mueren todos y uno tiene que sobrevivir para que se salven el resto, o sea, la especie salva una semilla a pesar de que por ahí quema toda la planta o el resto de las semillas. Entonces la fuerza del individuo, por eso tiene esa precocidad, esa inteligencia concentrada, pero la colectividad agregada es más inteligente porque posee más individuos, o sea que la colectividad bien organizada es más inteligente que el individuo solo. Aunque el individuo por ahí tiene una gran idea que puede avanzarlo, puede dar un salto para la sociedad, a la larga va a aparecer una idea mejor por alguna otra persona en la colectividad, o sea que la colectividad sumada es lo que nos conviene porque siempre va a producir más inteligencia que el individuo. Pero creo que el gobierno aparece por este motivo, porque está la fuerza de dominio que está más concentrada en el individuo, o sea, porque tiene esta precocidad, esta necesidad de vencer y de progresar, es como el espermatozoide, más o menos. O sea, lo bello del evolucionismo, de la comprensión evolutiva, es que se repite en distintas escalas los mismos esquemas. Pero al tener una punta de lanza, un avance, a la colectividad se le viene provocada una ordenación. De todas maneras, el gobierno es natural, surge naturalmente la gobernación. Lo que pasa es, la inteligencia del ser humano, ahí es donde viene el desafío, porque no es torpe, no puede satisfacer la inteligencia que requeriría la humanidad como colectividad, como ser único, colectivo, que con cada pensamiento está pensando la totalidad de su población. No alcanza eso, por eso la inteligencia lógica es muy concentrada, muy capaz, es capaz de descubrir biología, pero su canal de desenvolvimiento es angosto y falla, erra, está limitada, pierde la paciencia, se convence de esquemas o de secuencias de lógica erradas sin presentir intuitivamente que está errada. O sea, es muy inadecuada y lo demostramos con la civilización que nos termina lastimando a nosotros mismos. Sea nuestros niños, la evidencia más grande, en nuestras guerras, en nuestras inadecuacias, terminamos lastimando el fruto de la especie, o en todas las otras miles de maneras en que vivimos en nuestro excremento y nos acontentamos. Y esto demuestra la limitada inteligencia de la especie. Entonces, por lo tanto, la lógica que crea el gobierno es un producto de esta inteligencia lógica inadecuada y por lo tanto intenta, hace como tentativos de diseño. Nosotros nunca nos hemos dado cuenta que hemos tenido, la humanidad nunca ha tenido una habilidad de mirar al diseño gobernativo como un aparato, una cosa que probás una forma, la tirás a la basura, probás otra, tirás a la basura, probás otra, probás otra, probás otra, hasta que diseñes el gobierno que es perfecto para mantener a toda la sociedad, a toda la población sana y cómoda. Sino que nos alcanzan nuestros problemas más primitivos, más cercanos al ego, queremos tener razón, necesitamos primero tener la explicación y no nos importa si estamos cerrados. Entonces, una vez que creamos algo, tenemos la tendencia a no saber verlo como un objeto, se convierte en la personificación de nuestra emotividad y se convierte en algo sagrado o importantísimo, más importante, no nos damos cuenta de la gran diferencia que es entre la creación humana, que es un artefacto, y lo viviente, que es precioso. Esa distinción nunca la hemos hecho como civilización, pero en realidad los gobiernos tendrían que ser versátiles, flexibles, descartables, hasta que encontramos el diseño justo, porque todos los diseños que hacemos nos van a fallar. Entonces, lo que la historia demuestra son todos diseños fallidos, o fallados, fallidos, sea lo que sea, pero también vemos una evolución, vemos una evolución a medida que vamos incorporando filosofías de gobierno, nos damos cuenta que el hombre, si tiene demasiado poder, no lo sabe, lo abusa, se pone egoísta, piensa solo en la gente que a él le importa, y siempre está rodeado de pobres, de súbditos. Y esto lo empezamos a ver, y empezamos a tratar de crear organizaciones un poquito mejores, empezó a aparecer gestos de democracia, o sea, de lo que luego llamaríamos democracia, que es escuchar lo que quieren todos, y bueno, y esta evolución continuó, lo que yo creo que fue el próximo paso evolutivo, son las ideas que ya admitieron, que tenemos un grave problema con mecanizar, y concentrar las cosas en poca gente, terminamos dando importancia a los que tienen poder, al dinero que genera algo en el humano, que produce clases sociales oligarcas, y por lo tanto el capitalismo, entonces los primeros pensamientos marxistas y socialistas, son también como un paso evolutivo, y de ahí que empezamos a probar distintas cosas, porque veíamos que el problema siempre es demasiado poder, demasiado querer dominar, egoísmo, ser miopes, en cuanto a reconocer la limitación y el fracaso, nuestros diseños gobernativos, entonces aparecen otras filosofías gubernamentales, gubernamentales, que prueban a ver si la hacemos mejor, pero en realidad, tampoco hemos realmente hecho lo más importante, que es estudiar a la especie humana, como colectividad natural, como ser que evolucionó colectivamente, y como se organiza de todas maneras sin gobierno, para poder crear un gobierno que le esté bien, que responda a lo que el ser humano naturalmente quiere, y de ahí pueda expandirse, o sea, en vez de dominar, frenar, parar, limitar, prohibir, ser algo que observa al ser humano, y diga, mirá, vemos lo que queremos hacer, hagamos para que, y eso se trata también de reconocer, que el ser humano tiene un lado, principal, que nunca le hemos dado lugar, o sea, su fuerza más importante, es la reunificación, el progresar, evolucionar, crecer, o sea, que parte del bien, del crecer, del radiar como el sol, que la luz va para adelante, y eso es lo primero que siempre va a, digamos que es lo último que va a extrañar el ser humano, porque es lo que siempre va a determinar su existencia, el primer paso de su existencia, no sé si lo dije bien eso, pero como nos hemos condicionado nosotros mismos, con otra filosofía, también nunca hemos podido diseñar un gobierno, que diga, demos fe, confianza, a que el ser humano tiene una capacidad de redención natural, que cuando se da cuenta que lo que hace, lo hace mal visto por los demás, se excluye, empieza a notar que los demás están más felices en conjunto, y él porque siempre, porque tiene una insistencia en querer romper las reglas, o errar contra la sociedad, va quedando, se va sintiendo peor, siempre hay una parte en la conciencia del ser humano, que mira y diga, me están dejando solo, esta redención natural, que está en todos, ocurre, pero no la tenemos bien comprendida en la psicología, en la psicología social, lo hacíamos más intuitivamente, cuando éramos más primitivos, porque en vez de tener cárceles, que te condenaban con años, para que supuestamente la cantidad de años, corresponde a que eso asuste, a que esa acción asuste más a la sociedad, y supuestamente la lógica es que eso va a hacer que ese crimen se haga menos, y no funcionó nunca, porque el castigo no funciona, lo que funciona es un reconocimiento, por eso el reconocimiento de conocer a la persona, y entender por qué hizo lo que hizo, y eso hace que se vuelva a despertar la redención natural, por ejemplo como hacían las tribus antiguas, que hacían el círculo de los ancianos, traían un chico que había robado una cabra, o lo que fuese, y ahí le hablaban gente, que lo vieron crecer, y saben que se quedó con bronca, porque el padre lo rechazó, y se fue con otra mujer, o lo que fuese, y por eso siempre se quedó enojado, tratando de probarle al padre, que él podía alcanzar con su riqueza, y robaba en vez de trabajar, y bueno, y como los ancianos vieron toda esa situación, supieron decirle, llamarlo por el nombre, y decirle, nosotros te vamos a ayudar a que creas más en vos mismo, por ejemplo, y que te des cuenta que tu padre quién es, al final vos ya superaste, tener que demostrarle a tu padre nada, o sea, poder hablarle a su desarrollo, personal, como corte judicial, los ancianos, los antiguos, hacían más de esto, entonces nosotros lo hemos perdido, pero el principio está ahí, y eso se aplicaría también, por ejemplo, a cómo guiar una sociedad, por eso yo no creo, que parte del querer dominar, yo creo que el querer dominar, es el primer error, que comete la inteligencia miope del ser humano, algo que no pude decir en el otro video, que había preparado para Nicolás, era, algo que es difícil entender filosóficamente para el mundo hoy, que es, que en realidad, no hay malos y buenos, hay nada más que errarse en lo que crees, todos erran en lo que el mundo les ha enseñado a creer, cuando se acumulan los problemas, pero todo se puede descifrar, todo puede resolverse, todo se puede sanar, si fuésemos una especie inteligente, realmente inteligente, o sea, medio broma, estoy diciéndolo hace un poco, lo que, primero sería, lo más importante que sería, para la construcción de una civilización, sería atender todas las cosas que debemos sanar, porque, si ordenamos, nuestra experiencia física, existencial, primero viene la fuerza de crecer, o sea, la fuerza evolutiva, o sea, el dar, el consumir, para crecer, o sea, no es consumir para sacarle a nada a nadie, si el ser humano, le cayera la comida en la boca, nunca hubiese matado a un animal, la combustión, y el expander, es el principio, hasta ahora, lo que parecemos entender del universo, aunque yo no creo en el Big Bang, creo que, no creo, que exista todo en un solo punto, pero bueno, que empieza y vuelve todo a un solo punto, y el resto que no sé, pero bueno, tengo también una teoría de por qué no hacemos, naturalmente equivocado, llevando todos nuestros cálculos a un punto, de partida y un punto de regreso, que es interesante, pero bueno, entonces, si como el orden físico, es expandir, consumir, y continuar creciendo, emanando, radiando, amando, dando, compartiendo, y de repente, uy, me perdí, y de repente, nos encontramos, en un planeta físico, donde nuestra fuerza, de amar hacia adelante, llamémoslo, nuestra fuerza evolutiva, se encuentra con obstáculos, con cosas que nos, nos pueden lastimar, o nos pesan por la gravedad, o el viento y el frío, o la falta de comida, la biología, de la biósfera, es la primera cosa, que encuentra, por lo tanto, una civilización, que está bien ordenada, lo primero, que sería, lo que más desarrollado, estaría, sería la sanación, todo lo que tiene que ver, con mantenernos, sanos, en esa fuerza evolutiva, que querría decir, atender todas las cosas, que la existencia física, nos ataca, y eso inclusive, es también, la condivisión psicológica, con los demás, o sea, mantener la forma sana, de la especie, no ponernos a, a ver si podemos inventar, 134 géneros, y cortar, y sacar, y obstaculizar, el desarrollo sexual, con hormonas, porque se nos ocurrió decir, que, me parece que tenía que ser nena, o me parece que tenía que ser, o sea, entonces, son los resultados, de una lógica, errada, pero, porque esa es nuestra condición, nuestra condición, es una lógica, que va a siempre, errar, lo que, debemos incorporar, a la totalidad, de nuestra, de nuestro razonamiento, inteligente, es el hecho, ese hecho, primario, el hecho primario, de que, tenemos una inteligencia, más capaz, de lo que nuestra, base, primitiva, como ser animal, permite manejar, no sé, es un volante, mucho más grande, que, de lo que, de las manos, que tenemos, esa, ese conocimiento, es lo más importante, para el ser humano, porque si vos sabés, que tenés manos, demasiado chiquitas, para el volante, que tenés que andar, manejando, te vas a preocupar, de que nunca más, se te caigan los pies, en los pies, que nunca más, mates a tus propios niños, en una guerra, que nunca más, comás comida, que te intoxica, para cuando seas grande, ni contaminar, el aire, ni el agua, te vas a cuidar, como especie, o sea, que lo primero, que tiene que reconocer, la especie, es, que tenemos, una inteligencia, que es demasiado, para nosotros, y sabiendo eso, adquirir, incorporaríamos, una, un punto de observación, sobre nosotros mismos, en el diseño, de las cosas, que van a organizar, la sociedad, como el gobierno, entonces, tendríamos, no una competencia, entre gobierno y pueblo, pero tendríamos, un pueblo, que está, organizado, y administrado, por un gobierno, que a su vez, está siendo tutelado, por otro agente, algo nuevo, algo que nunca tuvimos, que, lo que más le importa, no es el gobierno, sino que todos, estén sanos, sanos, y bien, felices, y todo lo demás, pero lo más importante, que, porque si estamos sanos, estamos felices, si estamos sanos, en todos los sentidos, vamos a estar bien, no hace falta, hacernos felices, como dicen algunos, este, y si no estamos sanos, también vamos a estar felices, si hacemos lo mejor, que podemos, en usar nuestra inteligencia, hacia sanarnos, porque cuando, cuando nos estamos curando, cuando estamos mejorando, cuando estamos atendiendo, lo que duele, ya nos sentimos, mucho mejor, entonces, ocuparnos, de que estemos sanándonos, es lo prioritario, porque vivir, vivimos, no hace falta, que, hacernos vivir, bueno, esto es una situación de ordenamiento, pero yo quería decir esto, de ordenamiento crítico, creo que se dice, pero yo quería decir esto, nada más que para agregar, al concepto, de lo que es gobierno, y que, creo que todas, las filosofías de gobierno, tratan, algo, ponen, se concentran, sobre algo importante, un valor, un aspecto, o un error, que han notado, en otras, en otros gobiernos, y tratan, de hacer, proponer algo mejor, y reconociendo, los fuertes, de cada cosa, quizás, podamos, podamos empezar, a hacer propuestas, más inclusivas, más grandes, pero, yo creo que lo principal, es encontrar, diseñar, una forma de gobierno, que todos, de alguna manera, participemos, pero realmente, o sea, que realmente, porque, yo lo que, me parece, estar viendo, o de alguna manera, estar apenas, así, atinando a ver, a descubrir, un poquito, es que hay una especie, de inteligencia colectiva, una voz, de inteligencia colectiva, que le aparece, al ser humano, y que es, lo que, naturalmente, le sucede, a cualquiera, pero como somos tantos, que estamos viendo, las mismas situaciones, de repente, cientos de voces, proponen, cosas parecidas, hay como, una manera colectiva, de darse cuenta, de lo que ocurre, colectivamente, y, es muy interesante, la idea, de proponer, de, des, des, singularizar, todas las administraciones, y hacer, de alguna manera, que yo voy a concluir, con esto, perdón, no quiero que se haga, tan largo, pero, yo creo que se puede, porque el asunto, es la voluntad, la voluntad, es un elemento, muy importante, de entender, y, este, una de las cosas, que me quedé, sin decirla otra vez, es, cuando, compartir la voluntad, es importante, saber, cuando, especialmente, cuando tenés que diseñar, y proponer una solución, yo lo descubrí, esto en la escuela, de arquitectura, porque, cuando, había que, nos daban un ejercicio, para resolver, para proponer, un edificio, una solución, yo veía, que, todos, o sea, trabajamos, en nuestro escritorio, especialmente, en los primeros años, cuando se trata, todo, de reinventar, lo que es, un edificio, para esto, para el otro, veía, que había una cuestión, de ego, entre los estudiantes, de arquitectura, que no, a veces, veía gente, trabajar junta, pero, es más, en la escuela, de arquitectura, se nota, este aspecto, de la sensibilidad, en dirigir juntos, generalmente, uno tiene el concepto, el otro lo entiende, pero, nunca vas a dejar, que tu amigo, diga, a ver, dámelo a mí, dame a mí la maqueta, y agarra, y le agrega otro pedazo, a tu edificio, es como que, esa es mi creación, y sin embargo, se puede compartir, la voluntad, de diseño, es muy interesante, esta parte, de la, de la psique, de la emocionalidad humana, se puede, basta que, te explicas, lo que me di cuenta, era importante, que nos expliquemos, lo importante, o al menos, uno explique, para los dos, lo que están, tratando de lograr, y después, se eche para atrás, y confíe, que, lo que va a producir, su compañero, de diseño, para satisfacer, esa premisa, es, va a ser, aceptado, sea lo que sea, y entonces, de repente, se hace, lo más importante, se convierte, en las, en la, lo más importante, termina siendo, la descripción, de la premisa, o del concepto, de diseño, y cuanto más detallado, y más hablas, y más estás con gente, o sea, tu compañero, es una persona, que creció en un ambiente, de ese lenguaje, de ese, de las cosas, que significan, esos detalles, más, te va a copar, te va a buscar, la propuesta, original, y, no esperada, que va a producir, tu compañero, para satisfacer, el concepto, que se propusieron, entre los dos, entonces, cuando descubrí, esto en la escuela de arquitectura, me di cuenta, que quizás, también se podía hacer, se podía lograr, en la gobernación, en vez de tener, un cabezilla, o que se yo, en algún momento, hemos probado, de recrear la familia, que también, tendría sentido, pero en vez de tener, un hombre y una mujer, tener, por ejemplo, un grupo, un círculo, de 100 personas, que representan, la mentalidad, de todas las mujeres, y un círculo, de 100 hombres, y replicar, de alguna manera, la relación, básica del clan, centrada, en las familias, y que no haya, ninguna persona, que tenga que hacer, nada sola, que todo sea, o que, ponerle, que no sea así, pero que sea, de otra manera, distintos, subgrupos, subgrupos, y que de alguna manera, todos, estemos en alguna escala, de, de, representación, de, de, ¿cómo se dice?, de contribución, aunque sea, de alguna manera, venga, la compa, y ahora, y ahora, que existe, la inteligencia, de la internet, la inteligencia, de la internet, de repente, se hace muy tentadora, la idea, de, de procesar, ideas, viviendas, en maneras, que automáticamente, podrían ser organizadas, por ejemplo, vivienda, viviendas, y después, las categorías de viviendas, y de repente, qué sé yo, 200.000 personas, todas, contribuyendo con ideas, y se produce, algo, para el ministerio de la vivienda, a través de toda la población, en vez de, lo contrario, que es, un ministro, y la gente que trata de complacerlo a él, y la gente que trata de complacerlos a ellos, y dar vuelta a eso, como si fuera una media, al, eliminar la singularización, y hacerlo, empezar todo por la, pluralidad, en vez de por, un punto único, bueno, entonces, habría maneras, de, de, diseñar nuestros, nuevos gobiernos, y creo que es bastante importante, porque, lo que estamos demostrando, es que no somos capaces, de, administrar, y, y, y gobernar, para gente, que lejos, que ni vamos a ver nunca, que, al fin, al final, terminan siendo siempre números, la población de un país, para el que está tratando de ver, cómo se, administra, y nunca vamos a estar, en todas las circunstancias, particulares, de cambiamiento, porque el ser humano, así como el individuo, es un, es un movimiento, de transformación, no somos estáticos, no vamos a poder comprender, nunca la vida de un ser humano, en una sociedad, poniendo en una planilla, y, y describiéndolo, con categorías, títulos, diagramas, como si fuera una cosa estática, que es lo que hacemos, hoy en día, en realidad, somos, un ser viviente, temporal, que, que necesita, y el, sí que, o sea, por eso, la justicia, la justicia, como institución, en los países, son, no injustas, extremadamente injustas, porque, esas caras, esas caras que vemos, esas caras que vemos, delante del juez, que no puede creer, que le está pasando, lo que le está pasando, y toda esa angustia, que vemos en las cárceles, de dónde viene eso, viene de un lado, viene del hecho, que en lo más profundo, de nuestro ser, la, la, la justicia, es totalmente injusta, porque, de la única manera, que podríamos ser justos, al individuo, es comprender, cómo se desenvolvió, y qué cosa creyó, con respecto a cada situación, que vio, que escuchó, que vivió, que lo influenció, cómo lo procesó, y por qué, la vida le confirmó, que seguir pensando, de esa manera, todos buscamos sobrevivir, y estar en colectividad, continuar avanzando, evolutivamente, con la fuerza evolutiva, y estar en colectividad, eso es lo que, lo que todos tenemos así, entonces, lo que aprendemos, lo vamos a tratar de aplicar, a mantenernos, en colectividad, y a seguir creciendo, y avanzando, para poder juzgar, a alguien, en perfección, en realidad, se convierte, se convierte, en comprender, a alguien, en perfección, por eso, la justicia, de las naciones, viven en injusticia, en realidad, si queremos, comprenderlo bien, por cuanto, lo que exige, el juicio, qué es lo que exige, el juicio, el juicio, quiere entender, hay muchos, que piensan, la justicia, se trata de aplicar, el merecido, bueno, pero no es verdad, eso, nosotros, inventamos, la institución, de la justicia, en las naciones, porque, veíamos situaciones, que es la simple gobernación, de ideas, y administrativas, no lograba, satisfacer, un montón, de un número, de incidentes, personas, y eventos, entonces, había que, poner algo, más alertante, pero, eso, que, buscaba, ser más alertante, más fuerte, con voz, más fuerte, con, enseguida recurrió a la fuerza, en realidad, no era, para que se tenga fuerza, contra el ciudadano, era, para poder, entender, mejor, algo, que no está resultando, según lo que queríamos lograr, con la gobernación, entonces, la mejor, expresión, de una justicia, en una nación, sería, algo que sana, algo que entiende, por qué le pasa, eso al ser humano, y, le da recursos, sociales, todo vino por la sociedad, todo se sana, a través de la sociedad, que, lo, lo vuelvan a, juntar al grupo, en comportamiento, en pensamiento social, en respeto hacia los demás, en amor hacia los demás, en todo, ¿no? Lo vuelve a integrar, siempre estamos tratando, de volver a lograr eso, de reintegrar, e inclusive, hemos llegado a la inteligencia, que muchos, sistemas, judiciales, en Italia, por ejemplo, específicamente, el sistema judicial, no debe ser utilizado, para castigar, sino que, para recuperar a la persona, reintegrarla a la sociedad, o sea que, el bocho, no nos falta, en cuanto a concebir, las ideas más cercanas, al diseño natural, del ser humano, pero, por un montón de factores, basta, 35 minutos, de vuelta, otra vez, se me escapó el tiempo, bueno, hasta ahí nomás, y hasta luego, chau.